Hola, mi nombre es Paulina García Martínez y les voy a presentar 5 pinturas con temas bélicos. La primera pintura que voy a mencionar se llama La libertad guiando al pueblo, del artista Eugène Delacroix, el cual fue el gran pintor romántico francés. Este óleo sobre lienzo fue pintado en 1830. En este momento se encuentra en exhibición en el Museo de Louvre junto con la Mona Lisa. ¿Qué representa? Se inspira en la revolución de las tres jornadas gloriosas, la cual se refiere al periodo de conflicto que se prolongó durante los días 27, 28 y 29 de julio de 1830. Esta revolución francesa es la segunda después de la de 1789. Elementos simbólicos Vemos que el cuadro está pintado en forma de pirámide. Eugène Delacroix incluye en la parte superior de esta pila de cadáveres la bandera francesa, azul, blanca y roja, que ondea con orgullo en el aire. La libertad Está representada como una joven de pueblo descalza y atraviada con una túnica amarilla ceñida a la cintura, cuya parte superior se ha rasgado en la lucha. El gorro frigio que trae el personaje femenino enclavado en el centro del lienzo es el que utilizaban los esclavos liberados del imperio romano. El pueblo Los personajes secundarios que están en el pie junto a la libertad representan los diferentes sectores y clases sociales. La burguesía El hombre con sombrero de copa, pantalón de artesano y un rifle de caza es un arquetipo de la burguesía. La clase trabajadora Al lado del burgués vemos a un hombre con una espada sin saco y con una pistola atada a la cintura, representante de la clase trabajadora. Los niños de París Están representados en dos personajes. El primero es el niño que acompaña a la libertad, porta dos pistolas y una boina negra estudiantil. El segundo se ubica a la izquierda del lienzo, lleva una gorra de infantería y se sujeta a los escombros. Es el arquetipo de la rebeldía juvenil contra la injusticia. Moribundo suplicante A los pies de la libertad, un moribundo entrega su último aliento, sabiendo que su sacrificio ha valido la pena. El pañuelo rojo a la cintura, camisa blanca y chaqueta azul simbolizan la bandera francesa. Creado usando Paltoon